Los reiterados siniestros viales en Antioquia tienen en aumento la ocupación de camas de cuidados intensivos, especialmente en el Valle de Aburrá y Oriente. La ocupación UCI en Antioquia está en 87% de 1.012 camas, 888 están ocupadas. En alerta roja están Medellín, Itagüí, Bello, La Ceja y Río Negro. La razón principal, accidentes de tránsito. Estas camas se han sido movilizadas la última semana especialmente por accidentes de tránsito. Hay un número alto de accidentes de tránsito en el departamento y también un número alto de esos accidentes por estado de licoramiento. La mezcla de ingesta de licor y conducción ha hecho que los servicios de urgencias tengan también en esta Navidad una mayor demanda. Las víctimas más graves generalmente se asocian a conductores de motocicleta, parrilleros de motocicleta y peatones arrollados o por vehículos o por motocicletas. La posibilidad de declarar una alerta roja en el departamento aún es lejana por el represamiento de pacientes con patologías crónicas.